Fuertes nevadas y un peligroso descenso de temperatura amenaza buena parte de la zona noreste del país. 15 personas han muerto, casi 2.000 vuelos han tenido que ser cancelados a nivel nacional, mientras las carreteras de los estados más afectados quedaron prácticamente intransitables. Fernando Gómez tiene más desde Nueva York. Un manto blanco cubrió el estado de Nueva York. Así lucían las calles, casas y vehículos sepultados después de la poderosa tormenta invernal que dejó una acumulación de hasta 11 pulgadas de nieve en algunos sectores. Para estos inmigrantes nicaragüenses fue un día bueno, ya que les sobraba el trabajo. Gracias a Dios, fíjense, que es mucho trabajo, nos están llamando de varias casas. Pero otros se quedaron literalmente atrapados en sus casas. Y con pal en mano trataban de abrir un camino. Y pues mucha gente a veces nos limpia a tiempo y va gente que se va a caer y todo eso. Las condiciones climatológicas extremas provocaron que las autoridades cerraran las escuelas públicas. Más de un millón de estudiantes pasaron el día en su casa. ¿Qué piensa de que tuvieron que cerrar las escuelas? Pues que está bien, también está bien porque algunas calles no limpian y también se pueden caer. Para el nuevo alcalde, esta se convirtió en su primera prueba de fuego. Él dijo sentirse satisfecho y calificó como efectiva y extraordinaria la forma en que respondieron los diferentes departamentos de emergencia, dándoles por el momento una A de calificación. Y los neoyorquinos debemos tener sumo cuidado a salir a la calle. Lo mejor que la gente puede hacer es mantenerse fuera de las vías. Pero algunos olvidaron por un momento de todos los inconvenientes que causó y del intenso frío y salieron a divertirse con sus pequeños hijos. Fernando Gómez, Noticias Univisión.